La Escuela de Cines y Artes Audiovisuales estará realizando un taller de realización de cortometrajes en su quinta versión y para poder ampliar un poco más sobre este tema esta noche, nos acompaña en Latidos Mayo Ávila, quien es justamente el director de la Escuela de Cines y Artes Audiovisuales. Qué gusto tenerte esta noche con nosotros. Bueno, yo encantado de estar en Latidos, yo siempre me siento como en casa aquí y siempre agradeciendo a todo el equipo técnico que están trabajando, ¿no? Yo sé lo que es estar ahí atrás. La quinta versión de este taller, de la realización de cortometrajes. Para empezar, queremos conocer un poco más en detalle sobre la experiencia de haber realizado los talleres en anteriores versiones. Su quinta versión seguramente buen recibimiento del público, también seguramente muchas personas se han inscrito a ellos, pero ¿cuál es el proceso de crear estos talleres? Cada uno tiene y cuenta con una temática distinta. Esta quinta versión viene a ser parte, digamos, de lo que viene a ser una segunda etapa. Ya, porque yo cuando fui directora anteriormente en el 2012, ahí empezamos a crear estos talleres. Pero ahora cuando volví el 2021, le dimos unos nuevos giros y siempre los vamos cambiando. ¿De qué se trata? La idea es que la gente que tenga cero conocimiento o tenga algún conocimiento específico, puede ser en todas o en alguna de las áreas, se inscribe en este taller. ¿Por qué? Porque aquí nosotros les vamos a dar, primero que son 12 sesiones, 5 y 5 cada semana y las otras siguientes es en la tercera semana. Y además viene una decimotercera sesión que es el rodaje. Se les da el guión, se empieza a construir, traen ideas, todo eso se empieza a hacer. Se les da sonido, se les da fotografía, se les da montaje, se les da, inclusive se les hace hacer un poco de casting y se les enseña cómo se hacen brevemente las carpetas de producción. Pero lo interesante es que terminan ellos realizando un producto. Se van todos siempre con un producto. Y eso es importante porque de pronto cuando uno está en el arte, más que un título es los trabajos que vienes haciendo. Entonces es una primera cosa porque de pronto se meten, por ejemplo, algunos que están en actuación. ¿Para qué les serviría alguien de actuación? Pues aprendería un poco de lo que es la dirección, porque les damos dirección en el cortometraje y ellos así pueden trabajar mucho mejor con un director, el actor y el director. Entonces es muy abierto en ese sentido y es muy dinámico porque de pronto tú vas a tener no solamente a los docentes que somos los que estamos impartiendo, sino que en la etapa de rodaje los alumnos destacados de los semestres más altos de la ECA se convierten como los asistentes del rodaje y ellos trabajan con los chicos que están en el taller. Entonces siguen aprendiendo porque siguen trabajando, manejando las grabadoras, manejando las cámaras, manejando las islas de edición siempre con los chicos de la ECA y los docentes supervisando todo. Entonces se hace muy integral, digamos, es muy linda la experiencia. Y es importante lo que mencionas además, para que la gente también lo sepa, Casas vemos el material, el cortometraje ya lanzado como tal, pero también es importante lo que decías de que las personas que están en edición, en cámaras, en la realización de los guiones, etcétera, y los actores también están involucrados al 100% en lo que engloba el proyecto del cortometraje. Y como tú bien mencionabas, uno puede aprender del otro de las funciones y todo se complementa. Ahora, tal vez un poco difícil la pregunta, pero también para tener un poco más de idea con respecto a este taller, ¿cómo se crea un cortometraje? Bueno, todo siempre nace a partir a veces de una idea, ¿no? Entonces la idea es fundamental y de pronto se empieza a construir a partir de esa idea. Esa idea no necesariamente termina como empezó. De pronto tú tienes una idea, por ejemplo, qué sé yo, de un perrito que en realidad ese perrito ha muerto y tú estás viendo el espíritu del perro, ¿no? Y de pronto cuando se empieza a construir, se empieza a ver todo esto precisamente en la etapa de guionización y luego se empiece a interrelacionar con las otras áreas, pues de pronto se ve, por ejemplo, que es complicado trabajar con un perrito, ¿no? Y de repente tienes que tener perros preparados, que aquí no tenemos mucho eso. Entonces puedes ir cambiando esto y se puede convertir un niño y de repente no es el niño, sino de repente ya es una imagen de la abuela. Entonces empieza a crecer eso porque también se empieza a construir. Lo lindo de esto es que las ideas que tú traigas, las ideas que te animes a traer, pues van a empezar a sufrir transformaciones como siempre pasa en los guiones. Y ahí viene la otra cosa que es linda, porque termina el guión y ahí viene la experimentación de cómo yo, como director, voy a abordar ese guión y lo voy a llevar a lo que yo quiero llevar. Entonces, si tú en el cine le das el mismo guión a cinco directores, pues les van a dar cada uno sus propias características. Una cosa es hacer un remake, o sea, hacer la copia del anterior con cosas nuevas, ¿no? Pero crear uno es distinto y eso se les enseña también en este taller. Ahora, hablando de las anteriores versiones de este taller, ya artísticamente, ¿qué es lo que has podido visibilizar en la gente que ha participado desde los proyectos también y las temáticas que han propuesto? ¿Y cuáles son tus expectativas con respecto a esta nueva versión del taller? Mira, siempre nosotros vamos pensando, esa pregunta me encanta, porque siempre pensamos en adecuarnos, ¿no? De hecho, este taller está pensado también para la gente que está metiéndose con el TikTok, que está con el Instagram, porque no estamos ni debemos ser ajenos a esos nuevos lenguajes. Entonces, ¿cuál es mi expectativa? Pues a mí me encanta que cuando llegan, de pronto los chicos traen algunas ideas que a uno no se le han ocurrido y nosotros al centralizar esto, se nos convierten en retos también para nosotros de ver pronto como a veces, cuando digo nueva generación, no necesariamente estoy diciendo, digamos, un chiquillo de 15, 16, 20, 21 años, tenemos en los talleres muchas veces personas mayores, porque ahí algún rato me preguntaste, extracámaras, ¿de qué edad? Pues desde los 15 hasta los ciento que puedas vivir, ¿no? Ciento y tantos. Pero entonces, esas vivencias que traen de los contextos que viene cada uno de los alumnos, pues son los que nutren precisamente al grupo y empiezan a llevarnos a mundos y a momentos que a veces uno no esperaba, ¿no? Entonces, ¿qué espero? Yo voy buscando siempre que haya mejor calidad. Hemos ido incorporando, por ejemplo, la semiótica, la semántica de la imagen. Estamos empezando a trabajar un poco la sonorización. Estamos trabajando un poco en todo eso. Creo que la expectativa siempre es que superen y superen y superen a la anterior. Y de momento creo que por lo menos todos los productos que tenemos se van notando en ese sentido. Ahora hacemos un breve paréntesis, Mayo, porque justamente en la cuarta versión se realizó un documental que lo vemos a continuación. ¿Te sirvo otra copa? Éramos tan felices. Te tengo una sorpresa. ¿Qué? Estás feliz por lo que veo. Pareciera que no te importara nada. Dime, Felipe, ¿me extrañas? Eh, Felipe, hermano, hicimos todo lo que pudimos. Lo siento mucho. ¿Me dejarás sola? No me gusta verte solo aquí, Felipe. Quiero que vengas conmigo. Quiero que estemos juntos otra vez. La decisión la tomé hace mucho tiempo. Te extraño mucho. Toma mi mano y bailemos juntos esta última canción. Otra vez me dejas sola. Eres un pésimo bailarín, Felipe. Fuiste un pésimo esposo. Y estoy segura de que hubiese sido un pésimo padre. ¿Quieres que me vaya, Felipe? ¡Eso no pasará nunca! Vine para llevarte conmigo. Para que estemos juntos. Así que levántate. Vamos, Felipe. Vamos. Está bien. Extraño mucho. No puedo vivir sin ti. Muria es el nombre que lleva este cortometraje realizado en la cuarta versión del taller de realización de cortometrajes. Entonces, ¿a qué se refiere esta palabra? Bueno, muria es una palabra que engloba un poco lo que viene a ser la tristeza, la pena, la desesperanza. Entonces, cuando plantearon esto, a mí me gustó mucho desde la idea del concepto, digamos, que se tiene, ¿no? Esa falta de, esa añoranza, esa pérdida. Es muy lindo. Es una palabra muy compleja que engloba todo eso. Y también tenemos un invitado especial esta noche. Nos acompaña Nelson, que justamente ha participado en la cuarta versión de realización de cortometrajes, pero también has estado participando precisamente de Muria. Sí, bueno, buenas noches. Gracias por el espacio. Saludar a Mayo, a ti. Sí, he participado en la cuarta versión de cortometrajes. De hecho, yo me vine desde Sucre. Yo soy de Sucre. Vine a La Paz, me interesó, lo vi por Facebook y dije, bueno, aprovecho y voy, porque tenía el tiempo. Y participé, ¿no?, del taller. Como hablaban antes, pues estuve desde la creación del producto. De hecho, habían dos grupos en el curso y se propuso una misma idea, pero fue dirigida por dos personas distintas, ¿no? Hay otro cortometraje que tiene el mismo concepto, pero la visión de otro director y es totalmente distinto, ¿no? Bueno, lo que más me interesó del taller era, pues, el aprender sobre el proceso de construcción de una historia y cómo nosotros, como artistas, como cineastas, podemos transmitir eso que pensamos, eso que sentimos al espectador, ¿no? Y creo que eso es lo que más he podido aprender en este proceso de realización de cortometrajes. Yo hice sonido acá, hicimos como que un pequeño sorteo de áreas y me tocó hacer el sonido en este cortometraje, sí. Y ya para ir finalizando, Mayo, ¿cuál es el proceso de inscripción, el costo? Porque el taller, en su quinta versión, empieza precisamente este lunes. Sí, bueno, yo quiero invitarlos a que se animen pronto porque tenemos un cupo limitado. De hecho, tengo una anécdota de la segunda versión que te cuento que de pronto empezaron a llegar tantos que mi asistente me dice, ¿qué hacemos? Yo le digo, cierra la puerta. Tuvimos que hacer dos paralelos porque la idea es que sea un número limitado para que podamos llegar a todos. El costo es realmente bastante pequeño, son 280 bolivianos. Esto incluye el uso de todos los equipos, los certificados. El único gasto que tendrían adicional es, dependiendo del guión que proponen, si hay algo que tienen que gastar ellos o su refrigerio, pero eso es de ellos, ¿no? Lo demás les damos, les damos todos los equipos de sonido, de cámara y las de edición, lo que necesiten. La ECA está dispuesta de todo el momento para los que participan. ¿Cómo se inscriben? Pues en nuestras páginas de Facebook o nos pueden escribir, no sé si lo han puesto el número, me imagino que sí, el 689-01-402. Y ahí realizan su inscripción. Si no puedes ir, te mandamos un QR, empezamos los días, el día lunes, y vamos a estar teóricamente de 7 a 8 y media, pero siempre nos pasamos un poco más, porque siempre salen cosas y nada, el rodaje nos ponemos de acuerdo. Esa es la forma, es bastante sencilla, no hay límite de edad ni de nada, ¿no? Bueno, 12 clases más un rodaje, 280 bolivianos, los horarios a las 19 horas, de 19 a 20 y 30 horas. Correcto. Ahí está la invitación para todos aquellos que quieran participar de la quinta versión de este taller, de realización de cortometrajes, anímense a participar, hay lindas propuestas, el talento está por demás decir lo que sobra en el país, y también las ganas de este tema de que exista gente con el interés, que no tiene experiencia en el campo, de sumarse y aprender y vivir esta gran experiencia de realización de cortometrajes. Maio Nelson, gracias por habernos acompañado y esperemos tenerlos pronto. Muchas gracias a ti, un saludo a toda la audiencia, y bueno, los esperamos. Y sigan disfrutando de Latidos, que es un programa que siempre me encanta. Con esta entrevista nosotros realizamos una breve pausa, al retornar seguiremos conociendo más sobre la agenda cultural. Ya retornamos. Gracias. 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 Gracias.